¡Bienvenidos! ¡Arriba! ¡Y la vino de amor! ¡Panamá, vamos a producciones! ¡Y todo el Perú ya lo baila! ¡Los gozan de canta! ¡Panamá, todo el pelo! Ya me voy, ya me voy En brazos de otro querer Porque tú, porque tú Porque tú no suficieras Ya me voy, ya me voy En brazos de otro querer Porque tú, porque tú Porque tú no suficieras Solo tú, solo tú Burlaste mis sentimientos Sin saber, sin saber Lo que nos traía el tiempo Solo tú, solo tú Burlaste mis sentimientos Sin saber, sin saber Lo que nos traía el tiempo Otra vez tengo una aventura Una aventura Una aventura Una aventura Sin saber, sin saber Sin saber dónde iré a parar Solo espero esta vez Que un mirarito de amor Sin saber, sin saber Sin saber, sin saber Sin saber dónde iré a parar Solo espero esta vez De un mirarito de amor Y la palma Y la palma arriba Sonando Y seguimos avanzando Costa, sierra y selva Deleite y cantimos Para ti Para todo Perú Zapatillas Zapatillas Hay rumba conmigo La marca de todo Perú En mi una La verdad es de Inex Ya me voy Ya me voy De un brazo de otro Perú Porque tú Porque tú Porque tú No suficiente Ya me voy Ya me voy De un brazo De otro Perú Porque tú Porque tú Porque tú No suficiente Solo tú Solo tú Burlaste mis sentimientos Sin saber, sin saber Lo que nos traía el tiempo Solo tú Solo tú Burlaste mis sentimientos Sin saber, sin saber Lo que nos traía el tiempo Otra vez Tengo una aventura Una aventura Así de amor Otra vez Tengo una aventura Una aventura Así de amor Sin saber, sin saber Sin saber Dónde iría a parar Solo espero Saber Que aún Y ahorita Dí Sin saber, sin saber Sin saber Dónde iría a parar Solo espero Esta vez Que aún Y ahorita Grito de amor Sin saber, sin saber Sin saber Dónde iría a parar Solo espero Esta vez Que aún Y ahorita Grito de amor Sin saber, sin saber Sin saber Dónde iría a parar Solo espero Esta vez Que aún Y ahorita Grito de amor Vamos avanzando Con la costa Sierra y selva De todo el Perú Deleite Cantido Para ti Vamos a producciones ¡Ay! ¡No! 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 Perdón a ese público que está con nosotros, que linda, está bien.